¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Yo le pido que te ayude Te den las fuerzas para poder vencer Con los problemas y tantas cosas Vencemos en el nombre de Jesús ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy te deseamos felicidades Por tu cumpleaños que nos perdió ¡Adiós! ¡Adiós! Yo le pido que te ayude Te den las fuerzas para poder vencer ¡Adiós! 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 Con problemas y tantas cosas Vencemos en el nombre de Jesús ¡Adiós! Hoy te deseamos felicidades ¡Adiós! ¡Adiós! Con los cumpleaños que nos perdió ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias al Padre Y gracias al amigo ¡Y al million con saludos también! ¡Gracias al Padre! ¡Y gracias al Padre!